Hola, soy Clara Lago y aquí os dejo el tráiler de mi próxima película. Aquí Patrick Thornton, retransmitiendo desde Harmony en la 109.9. La previsión para esta noche es que haga frío. Para mañana frío. Para pasado mañana frío. ¿Dónde coño está todo el mundo? ¿Los monstruos existen? Existieron. Pero ya no queda ninguno. Todos los monstruos se murieron con el frío. Si se han muerto, ¿por qué sigues poniendo tantos candados en la puerta? ¿Encuentra bien? Está bien. ¿Qué diablos está pasando? Están aquí. Están aquí. Vamos a morir todos. Nadie va a morir aquí. ¡Shh! Creíamos que se habían extinguido. Han conseguido adaptarse al medio. ¡Corre! 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 ¡No!